¡Ecoeste! ¡A la fiesta! En 1993, un grupo de amigos, Alisa, Alice, Peter y Kinga estaban en la escuela. Cuando llegaron a la casa en la televisión, decía que un meteorito había caído en la isla 58. Los cuatro fueron a la isla 58 y se encontraron al meteorito. Ahí había cinco gemas con poderes. Cada uno agarró una gema, Alisa, la gema celeste, Alice, la gema morada, Peter, la azul y Kinga, la roja. La gema negra quedó ahí seis años después. Los amigos se encontraron cada uno. Tenía un poder, Alisa, revivir todos los seres vivos, Alice, telequinesis y campo de fuerza. Peter, agua mágica para revivir las plantas y Kinga, agua para apagar el fuego. Por segunda vez, en Playa Unión, cayó un meteorito al lado de un barco y apareció un robot y viene a Río Negro. A ayudar a ayudar a los amigos. Mientras tanto, los chicos se dieron cuenta que viene un villano a contaminar al ambiente. Los chicos se prepararon para el ataque del villano. Todos se reúnen para derrotar al villano. Y mientras el villano viene antes, está destruyendo todo el río, los árboles en llamas contaminando toda el agua. Y muy pocos animales se salvan, destruyen absolutamente todo, pero todo el río. El agua se empieza a poner marrón, los árboles se caen, se incendian y algunos peces mueren por el agua contaminada. Entonces, los amigos llegaron a atacar. Alice agarra al villano con su poder. Kinga tiró agua y apagó el fuego de los árboles. Alisa voló y mareó al villano. Y después de unas horas de derrotar al villano, todos se pusieron manos a la obra para arreglar el ambiente. Peter le echó agua mágica a las plantas, árboles y flores que estaban mal. Kinga apagó el fuego, el robot de hierro y Alice empezaron a arreglar las calles de la ciudad. Los edificios y las casas y Alice revivieron a los animales muertos. Todo arreglaron la ciudad al mes siguiente. Todos eran muy amigos en ese momento y siguieron salvando a la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.